El paso de la tortuga Camina para atrás, el paso de la tortuga Les voy a enseñar, camina muy despacio En un tiempo de paz, saca cuatro patas Se empieza a menear, se empieza a menear Saca su cabeza, de aquí para allá, de allá para acá Ahí sigue su camino, meneándose así, meneándose así Mueve así la cola, de aquí para allá, de allá para acá El paso de la tortuga Les voy a enseñar, camina muy despacio En un tiempo de paz, saca cuatro patas Se empieza a menear, se empieza a menear Saca su cabeza, de aquí para allá, de allá para acá Ahí sigue su camino, meneándose así, meneándose así Mueve así la cola, de aquí para allá, de allá para acá Correle, tortugas del mar Ay, pícale, te van a agarrar Correle, tortugas del mar Ay, pícale, te van a agarrar Correle, tortugas del mar Correle, tortugas del mar Ay, pícale, te van a agarrar Correle, tortugas del mar Correle, tortugas del mar Tres de mermel Correle, tortugas del mar Gracias por ver el video.